Hay razón para temer al tiburón tigre. Para odiar de verdad a la bestia. Para burlarse, despreciar y sentir repulsión hacia su horrible y dentada mueca. También hay razón para respetar al tiburón tigre. Para admirar su eficiencia como depredador. Para sentirse intimidado ante su enorme tamaño. Para percibir su elegancia bajo el agua. Desde cualquier perspectiva, el tiburón tigre invita a la polémica con la simple mención de su nombre. Conocido asesino o depredador imprescindible. Expedientes de tiburones. Cuentos del tiburón tigre. Estas son las historias del tiburón tigre. Los surfistas han sido el objetivo principal de los ataques del tiburón. Y en Hawái, compartir las olas con los tiburones es un riesgo aceptado del deporte. Soy Jude Chamberlain. Y llevo casi 10 años haciendo surf en las Islas Hawái. Se sabe que los tigres persiguen a las tortugas marinas hasta aguas cercanas a la costa. Donde ocasionalmente se les puede ver entre los surfistas. Estos encuentros normalmente son benignos. Cuando el tigre vuelve a las profundidades, deja tan solo un rastro de surfistas con los nervios destrozados. Pero en contadas ocasiones, el tigre vuelve su mirada hacia una presa humana. A veces con funestos resultados. O como en el caso de Jude Chamberlain, con una escapada por los pelos. En aquel momento no tenía miedo a los tiburones. No pensaba en que estuviesen en el agua. Nunca se me pasaban por la mente. 28 de marzo de 1992. Jude nada hacia otro perfecto día de surfing. No hay sombras en los arrecifes. Ni nada que llame la atención. Ni la inexplicable ansiedad que a menudo experimentan los que están siendo observados. Totalmente ajena al depredador que tenía debajo, Jude estaba a punto de sentir una tremenda fuerza que golpearía la tabla de surf desde abajo y que la arrastraría sin que pudiese evitarlo por la pierna que tenía atada a la correa. Yo estaba por encima del agua y él me estaba arrastrando. No sé, iba unos 6 o 12 metros detrás, como si fuese un señuelo de pesca. Y entonces se dio la vuelta y pude ver su vientre. Sumergió toda la tabla y desapareció. Por entonces ya sabía que estaba metida en un buen lío. Y sabía que era un tiburón y mi tabla estaba completamente sumergida. Lo que no es nada fácil. No es nada fácil mantener sumergida una tabla de casi dos metros. Completamente. Y no hablemos de la cola. Cuando la tabla salió por fin a la superficie, la correa se aflojó. El tiburón ya se había ido, pero la playa estaba terriblemente lejos. Tan pronto como llegué a la playa, cogí la tabla y la miré. Me impresionó porque estaba manchada de sangre. Había marcas por todos los sitios, sobre todo en la parte de atrás. Entonces pensé, oh, Dios mío, fue un tiburón. Bueno, esta es la tabla que llevaba cuando ocurrió y empecé a temblar y me temblaba todo el cuerpo. Y mi amiga intentaba conseguir que le contestase una pregunta. No podía hablar, no podía articular una palabra. No conseguí que saliese nada de mi boca durante cinco minutos. Estaba de pie, como si, y me temblaba todo el cuerpo. Esta es la boca del tiburón, marcada en la tabla. Salvo la marca de la mordedura con forma de media luna en la parte de atrás de la tabla, Jude salió indemne del ataque, pero para esta surcadora de los mares, el surf ya no volvería a ser lo mismo. Ahora es un sitio muy extraño para mí. No puedo hacer surf cuando estoy sola. Lo he intentado más de diez veces, pensando que con el tiempo me acostumbraría, pero no. Cada vez que paso por aquel lugar, no importa las veces, me digo a mí misma, no mires por encima del hombro, ahí no hay nada, lo hago, siempre miro. Jude fue la tercera de una serie de ocho ataques de tiburón que conmocionó a las islas Hawái desde noviembre de 1991 hasta junio de 1993. Presionado por una nerviosa industria turística, el estado de Hawái creó un equipo operativo contra tiburones para que se ocupase de los ataques. La polémica decisión se tomó para empezar a matar tiburones. El equipo se formó a principios del año 1992 para aconsejar al gobernador sobre las medidas a tomar contra la racha de ataques o durante estos. Seguimos una política que consistía básicamente en sacar uno o dos animales grandes de la zona donde se produjese un ataque. Eso era todo. Cuando los ataques finalizaron en junio de 1993, el equipo contra los tiburones dejó de actuar. Pero no había acabado para los surfistas ni para los pescadores decididos a seguir vengando los ataques. Después de la racha de ataques, algunos pescadores independientes, básicamente tres o cuatro grupos en la isla de Oahu, decidieron tomar cartas en el asunto y salieron a pescar tiburones tigre por su cuenta. Convencido de que la población de tiburones tigre había alcanzado índices peligrosos, el pescador Harold Blomfield sale para equilibrar la balanza. Los tiburones tigre tienen poco valor comercial, pero el dinero no es la motivación de Blomfield. Pretende eliminar a los tigres grandes antes de que se conviertan en una amenaza para la sociedad. John Nocton a menudo se une a los pescadores independientes que van a la caza del tiburón tigre en calidad de científico. Si la caza tiene éxito, Nocton podrá recopilar valiosos datos. Generalmente me llaman la noche anterior, cuando van a preparar el aparejo, y me encuentro con ellos en el puerto a primera hora de la mañana. El sedal de Blomfield consigue rápidos resultados. Un pequeño tiburón enganchado la noche anterior ha sido despedazado por un tigre. Un gran tiburón tigre se engancha en el sedal de Blomfield, y ante la inminencia de la muerte, hace un desesperado esfuerzo final para escapar. El pato de Blomfield cuatro metros ha quedado exhausto después de su danza mortal. Ahora Blomfield acabará rápidamente con el tiburón apretando el gatillo. Sin leyes que protejan a los tigres de los pescadores, el futuro del depredador gigante es incierto. Y todavía hay dudas sobre la cuestión de que se ha acertado controlar su número. Uno de los problemas que tenemos en Hawái es que no practicamos la pesca costera del tiburón, como se hace en la mayoría de los países del mundo. Así que por consiguiente tenemos rachas de ataques. Salimos, acabamos con ellos y no volvemos a tener el problema hasta dentro de 10 o 15 años. Entonces, de nuevo nos encontramos con la misma situación. Esta es una de las teorías de por qué tenemos esa especie de puntos críticos en los ataques. Al regresar al puerto de Jalieva, los pescadores repartirán su captura entre los paisanos. Los pobres aceptarán encantados la carne. La piel y los dientes se utilizarán en los ceremoniales de los indígenas hawaianos. No se despreciará nada. Nocturne tendrá que registrar las medidas del tiburón e inspeccionar el cuerpo en busca de datos. Anotará la longitud del tiburón, su sexo y lo que tenía en el estómago. Con esta información, los científicos tendrán una imagen más clara del tiburón tigre y puede que algún día se desvele por qué ataca ocasionalmente a los humanos. Nocturne cree que las pistas más significativas para el comportamiento del tiburón tigre se encuentran en el estómago. Al estudiar el contenido del estómago, ha observado un cambio alimenticio hacia las tortugas. La población de tortugas protegidas por el gobierno está incrementándose, por lo que los tigres se están adaptando e incluyen más tortugas en su dieta. Este nuevo gusto por las tortugas puede que sea lo que lleve a los tiburones a la zona de surf, donde suelen estar tanto los surfistas como las tortugas. Los tiburones pueden estar buscando tortugas en estas zonas, cuando los niveles de luz son bajos, al anochecer, al amanecer, con aguas turbias, con aguas blancas producidas por el surf. Ven algo que se embebe por encima de ellos. Sabemos que en la superficie capturan a las tortugas con más facilidad. Se lanzan sobre él y si es un surfista, mala suerte. Se han matado más de 70 tiburones como respuesta a los ataques. Algo que ha enfadado a muchos nativos hawaianos, que ven a algunos tiburones como sus antepasados espirituales. Fue una ofensa. Y ver a la gente que le encanta matar tiburones me pone enferma. Si te gusta matar tiburones, entonces te gusta matar humanos. Es todo ese asunto de que la vida no vale nada y entonces puedes matar. Creo que el Estado lo apoyó porque pensaron que podría proteger el turismo. Según los nativos hawaianos, lo que no se está protegiendo son las antiguas creencias de que algunos tiburones eran custodios, que llevaron las primeras canoas de sus antepasados hasta las islas Hawái. Se convertía en aumakua o protector de la familia, una especie de dios para aquella familia en particular. Incluso hoy, muchos hawaiianos veneran las antiguas leyendas de mujeres que portaban crías de tiburón y de tiburones que protegían a las familias elegidas. Los tiburones son parte de nuestro tótem espiritual, el aumakua espiritual, que es de hecho nuestro familiar. Nuestros huesos les pertenecen. Y desde luego el gran tiburón que hay en esta zona, el que ustedes llaman tiburón tigre y que nosotros llamamos rayado, el que tiene la boca que desmenuza. Y le pedimos permiso para entrar en su dimensión. Intentamos entender sus costumbres. Y a eso nosotros le llamamos sentido común. Debido a esta polémica, han muerto muchos tiburones para proteger a los bañistas. Pero incluso los científicos no están seguros si las capturas fueron un éxito o un simple parche psicológico para una aprensiva industria turística. A una de las conclusiones que llegamos en las reuniones del equipo operativo fue que definitivamente necesitábamos investigaciones adicionales y en particular encontrar el porqué de los movimientos de estos grandes tiburones dentro de las aguas jagoyanas. Equipados con anzuelos, cebos y la última tecnología en seguimiento de sonido, los científicos realizan un nuevo esfuerzo para descifrar el misterio del depredador que acecha las playas de Hawái. Soy Kim Holland, del Instituto de Biología Marina de la Universidad de Hawái. ¿Estás listo? Durante los últimos cuatro años hemos hecho diversas investigaciones sobre el tiburón. Vale, primero prepararemos el equipo de superficie. No sabemos nada sobre las pautas normales de movimiento de los tiburones tigre, especialmente sobre las zonas pobladas como las costas de Hawái. Así que, para afrontar esta falta de información, hemos puesto en marcha un programa de seguimiento e identificación. Intentamos averiguar si vuelven o no al mismo sitio un día tras otro y si tienen un territorio delimitado y si lo tienen, ¿de qué tamaño es ese territorio? ¿Con qué frecuencia vuelven al mismo sitio? Conocer las pautas de movimiento de los tiburones tigre puede ser la manera más efectiva de controlar los ataques, permitiendo a los funcionarios determinar cuáles son los tiburones peligrosos y eliminarlos con criterio selectivo del sitio donde vivan. No queremos matar más tiburones tigre que los debidos, porque los tiburones tigre juegan un papel muy importante en la ecología del océano. Pero hasta que sepamos cuáles son sus movimientos habituales, si son residentes o transeúntes, lo grandes que son sus territorios, cualquier cosa que hagamos serán conjeturas. Después de poner una serie de sedales con cebos, el equipo regresará al amanecer, con la esperanza de encontrar tiburones tigres vivos a los que poder seguir. Bien, King, ya veo el final. Un repentino impacto en el sedal. Bajo ellos, en la impenetrable oscuridad, alguien estaba llamando. Creo que ahí tenemos uno. Sí, es enorme, mira eso. Un tiburón tigre gigante acogido a la tripulación por sorpresa, enganchándose antes de que el sedal estuviese listo y planteándole a Kim Holland un gran problema. Creo que deberíamos ponerle un transmisor y una etiqueta de identificación en la espalda, dejarlo en el sedal y volver por la mañana. Y si aún está aquí, entonces le pondremos un transmisor interno y le sacaremos el externo y lo dejaremos ir para seguirlo. La tripulación se afana sobre la resbaladiza cubierta, trabajando en la oscuridad para colocarle un transmisor al monstruoso pez antes de que pueda escapar. Sí, parece grande, unos cuatro metros. La batalla está perdida. El tigre es demasiado grande y vigoroso para un sedal tan endeble. Se ha ido, lo hemos perdido. El tiburón escapa detrás de una cortina de camarones. Holland regresará al amanecer para ver qué tienen los otros anzuelos. Durante años se creyó que los tiburones eran muy territoriales, que defendían pequeñas zonas y que daban rienda suelta a su cólera cuando alguien entraba en sus dominios. La investigación de Holland revela que los tigres no son sedentarios, sino nómadas. Recorren grandes distancias siguiendo unas rutas determinadas. Lo tengo, está a unos 90 metros. Los tiburones tigre tienen un territorio predecible. Vuelven a los mismos sitios una y otra vez. Pero el tamaño de su territorio puede ser enorme. Por ejemplo, unos 50 kilómetros de un lado a otro. Así que erradicar selectivamente la población de tiburones de una determinada playa no es factible, porque esos tiburones serán sustituidos por tiburones que vengan de unos 50 kilómetros a la redonda. Así que para reducir la población de tiburones de un área determinada, tendrías que pescar y matar un montón de tiburones. No hay cebo en el último. Una barracuda gigante que ha picado el anzuelo será liberada inmediatamente. Aunque algunas veces quedan enganchados otros depredadores, el objetivo son los grandes tiburones tigre. Y los anzuelos están especialmente diseñados para mantener con vida a los animales. Desgraciadamente, especies que no son buscadas como este tiburón de arena, algunas veces no sobreviven, pero ningún animal es desaprovechado. Vamos a abrir este tiburón muerto y le pondremos un transmisor en el interior de la misma forma que hicimos con los grandes tiburones tigre. Lo coseremos y pondremos el tiburón muerto en el agua. Nos iremos con el bote y comprobaremos desde qué distancia podemos oír la señal. Aunque el tiburón está muerto, los estudiantes emplearán los mismos procedimientos utilizados para seguir a un tiburón tigre vivo. Los transmisores utilizados para seguir a los tigres vivos son implantados quirúrgicamente en el abdomen del tiburón, donde no molestan al animal. Recubrimos el transmisor con una combinación de ceras naturales, lo que le hace inmune o invisible al sistema inmunológico del tiburón. Así que no lo rechazará ni le causará irritación alguna. Una vez que el transmisor está en el interior del animal, funcionará durante un año por lo menos con las pilas que tiene. Cosemos al pez, le sacamos el antuelo de la boca o, si no sale con facilidad, lo cortamos y dejamos que se vaya. El equipo seguirá la pista simulada con la esperanza de determinar si las paredes del cuerpo del tiburón atenúan la fuerza de la señal del transmisor. Un hidrófono puede monitorizar el sonido del transmisor a un kilómetro y medio de distancia, revelando no solo la posición del tiburón, sino también su profundidad. De acuerdo, el transmisor está dentro del tiburón. Tenemos una señal muy fuerte, el mar está estupendo. Sígámosle durante 48 horas. Seguimos a los tiburones manteniendo el sonido que se escucha por el altavoz lo más alto posible. El hidrófono está situado en línea con el barco, por lo que cuando el barco apunta directamente al pez, la señal es más alta. Así que manteniendo el sonido lo más alto posible, podemos ir tras el pez. Y toda la información se registra directamente en el ordenador para así poder determinar los movimientos del tiburón al regresar a puerto. Los seguimientos prosiguen durante interminables y tediosos días, adentrados en el Pacífico. Unos curiosos delfines posan ante la cámara sujeta a un palo y mitigan la monotonía de la tripulación. Unos curiosos delfines posan ante la cámara sujeta a un palo y mitigan la monotonía. En la caja de la costa, el sedal sigue sin tiburones hasta que de repente se vuelve muy pesado. Creo que aquí hay uno. ¿Lo sientes? Sí, siento como tira. Enganchada en el último anzuelo, una cría de tiburón tigre inmóvil es sacada a la superficie. Una cría de tigre, una pequeña. Pero esta cría es una dinamo que se está haciendo el muerto y le da a Holland y a los estudiantes bastante trabajo. Enganchado por la boca y enrollado por la cola, el una vez exhausto tiburón centra sus energías en una última lucha para intentar escapar. Sus captores trabajan con rapidez para evitar estresar lo más de lo necesario. Bien, esta es una etiqueta de identificación. El animal es demasiado pequeño para ponerle un transmisor. Esta es la identificación con un anuncio de recompensa y la etiqueta es la número 53. Mirad como el pez está totalmente quieto. Es porque está boca arriba, pero cuando le demos la vuelta y lo soltemos volverá a la vida. Bien, lo que voy a hacer es, creo que voy a cortar esto. Creo que los tiburones tigres son unos animales muy hermosos. Y una de las conclusiones a las que he llegado con el tiempo es que no representan en absoluto una amenaza para los humanos. Hemos capturado muchos tiburones tigre. Están ahí mismo, a unos cientos de metros de las playas. Pero en Hawái y en la mayoría del mundo se dan escasísimos casos de problemas entre tiburones y humanos. Simplemente no viven de atacar a los humanos y distinguen perfectamente entre un humano y un pez globo o una raya, que es lo que comen normalmente. Rutinariamente la tripulación vuelve al trabajo, comprobando los sedales colocados la noche anterior. Operando desde el Boston Waller, pueden pasar rápidamente a la acción para etiquetar o implantar un transmisor a un tiburón. Hoy no tendrán que esperar mucho para hacerlo. Una hembra de tiburón tigre de dos metros y medio pone en alerta a la tripulación. Desde el barco de apoyo, Holland envía un cámara submarino a filmar la inminente operación. Es una misión peligrosa. Enganchado y muy estresado, el nervioso tigre es más imprevisible de lo normal. Y al acercarse el cámara, el tiburón inicia una frenética danza. ¿Será el preludio de un ataque? Al llegar a un desenfrenado nivel de ansiedad, el tiburón arroja el contenido de su estómago. Entonces, tal y como hacen muchos tiburones sometidos a estrés, expulsa todo el estómago, un comportamiento habitual que ahora ha sido filmado por primera vez. Para apaciguar al tiburón, Holland lo envía rápidamente al Waller y lo pone sobre la espalda, induciéndolo a un estado tranquilo, como de trance. En eso tenemos mucha suerte. Los tiburones, el tiburón tigre es uno de ellos, cuando los colocas boca arriba entran en lo que se llama inmovilidad tónica, una especie de cataplexia. Y cuando están en ese estado, puedes hacer pequeñas incisiones, colocar un transmisor en su interior y coserlas. Creemos que no sienten ningún dolor durante el proceso. Los tiburones con transmisores implantados se recuperan rápidamente de la pequeña operación. Algunos incluso serán capturados un año después para implantarles un nuevo transmisor, lo que proporcionará una información más amplia sobre los movimientos del tiburón tigre. Hasta hace poco, solo se podía estudiar a algunos tiburones grandes una vez que ya estaban muertos. Podíamos averiguar lo que comían, su tamaño y cuántas crías tenían en su interior. Pero con los avances en la telemetría del sonido, podemos monitorizar todos los movimientos de los peces en el agua 24 horas al día. Y esto es realmente un gran avance. Estamos averiguando cantidad de cosas que ni siquiera imaginábamos que ocurrían antes de que esta tecnología estuviera disponible. Esta es con mucho la investigación más extensa que se ha hecho sobre las pautas de movimiento de los grandes tiburones en costas pobladas. Y creemos que estamos a la cabeza de la comunidad científica mundial y tratamos de averiguar cuáles son los hábitos cotidianos de los tiburones. Asesinar o ser asesinado. La guerra de Hawái contra el tigre ha terminado. Los ataques han cesado. Pero la mayoría de los expertos coinciden en que los tigres volverán. Y cuando lo hagan, las investigaciones de Holland pueden darle una alternativa a los hawaianos para no pescar indiscriminadamente. Por primera vez, los movimientos del tiburón tigre puede salvarlos a ellos de una masacre y protegernos a nosotros de la amenaza de los ataques. Sin la protección de las paredes de cristal, pocos entrarían en el reino del tiburón tigre. Este es un devorador de hombres legendario. Prisionero, pero no obstante acechante. Dando vueltas pacientemente e inspeccionando a los que están ante su inquietante presencia. Mucha gente tiene interés en ver a un tiburón tigre y la razón es que han leído tantas cosas sobre lo que comen, sobre lo peligrosos que son, y nunca han visto uno. La gente quiere ver a un tiburón tigre. Por ese motivo hay un enorme interés en tener al tiburón tigre en cautividad. La vida del acuario normalmente provoca una rápida muerte de los tiburones tigre. Pero este alevín de dos metros ha salido adelante en este hábitat de 15 millones de litros de agua de mar, en Atlantis Paradise Island, en las Bahamas. Cuando los capturan parece que se adaptan bien, pero no duran mucho en cautividad. El periodo más largo que han aguantado en cautividad fue tres años y tres meses. Lo consiguieron en SeaWorld, en Florida, a principios de los años 80. Aunque en general no se adaptan bien y no sabemos el porqué con exactitud, pero creemos que es algo relacionado con las paredes. Se rastriegan mucho contra las paredes. La persistente atracción que los tiburones tigre sienten hacia las paredes de las piscinas les produce escaras y heridas permanentes, un deterioro de la salud generalizado y, por último, la muerte. Otra cosa muy interesante es que los tremendamente agresivos tiburones tigres, cuando están en cautividad, en realidad son mansos y dóciles. Aunque parece que está sano, el tiburón es observado con cuidado. Si enfermase, el acuario lo liberaría inmediatamente. Por desgracia, aún no hemos podido encontrar el tanque adecuado para el tiburón tigre y no sabemos cuáles son sus necesidades con exactitud. Aún estamos intentando averiguar lo que les hace falta. Mantener con vida a los tiburones cautivos es un arte y nadie lo hace mejor que este hombre de Florida que ha hecho de este arte su negocio. Me llamo David Cassie. Capturo tiburones para acuarios públicos. Llevo aproximadamente 20 años capturando tiburones y peces para los acuarios públicos. Dave Cassie conoce a los tiburones. Desde su hogar en los callos de Florida envía unos 40 tiburones saludables al año a los acuarios, incluso los difíciles tiburones tigre. Florida es un buen sitio para los tiburones. Básicamente por el tiempo. Es cálido durante todo el año. No tenemos problemas con el tiempo de invierno. No tenemos que cerrar. Están los tiburones lobo o los tiburones trozo que emigran dos veces al año. Podemos coger machos o hembras, lo que haya según la época. Hay tiburones limón, tiburones sarda y tiburones tigre. Ahora mismo hay unos 75 metros de profundidad. El sedal irá directamente al fondo, un ancla en un extremo y una boya en el otro. Así que en caso de que haya problemas con uno de los extremos, siempre se puede localizar el otro. Se deja durante unas dos o tres horas, no más. No queremos que se muera ningún tiburón. Hay abundancia de tiburones en las cálidas aguas del sur de Florida. Y antes de que el sedal esté colocado, una tiburón macuira se acerca para investigar. Los tiburones martillo y los limón son también muy comunes aquí, pero hoy casi está buscando tiburones lobo y los escurridizos tiburones tigre. No es difícil encontrar a un tiburón tigre en los callos. Conozco ciertos puntos donde voy cuando quiero coger uno. Suelen estar en estos sitios más que en otras zonas, pero en general es difícil decir sí, voy a salir a coger a un tiburón tigre y cogerlo. No es así, no es tan fácil. Uno tras otro, los largos sedales tienen tiburones. Día tras día, casi pesca. Macuiras, tiburones sarda, pero ni tigres ni lobos. Entonces, cuando el sol palidece en el horizonte, un lobo se enrolla en el sedal, totalmente exhausto después de su batalla contra el anzuelo. Está un poco cansado, pero parece que está bien. Venga, Tucker, cojamos la camilla. Sí, está bien, se está recobrando, movámonos. Al volver a la vida, el exhausto tiburón casi lo transporta en su barco. Está a tan solo unos minutos del tanque y para el tiburón, cada segundo cuenta. Está bien, ¿listo? Sí. Bajémoslo lentamente. Está bien. Con el animal totalmente agotado, casi puede sacarle el antuelo sin el peligro de recibir una dentellada. Parece estar bien. Está bien, cuando lleguemos a casa me sacaré la ropa mojada en un momento. Me cambiaré muy rápido. Tú y Travis os adelantáis y sacáis al tiburón. Yo ya le he sacado el anzuelo, así que lo ponéis en la camilla y lo lleváis. Comprobaré que está bien antes de echarlo al tanque. De acuerdo, bien. ¡Gracias! Con un metro ochenta y dos y unos setenta kilos, este lobo está casi totalmente desarrollado. Bajadlo con mucho cuidado. A diferencia de los tiburones tigre, los lobos también llamados tiburones areneros se adaptan rápidamente en cautividad y a menudo son el elemento principal en los tanques de tiburones de los acuarios. Sin heridas y los ojos bien, es un espécimen perfecto para mostrar al público. Pero pocos tiburones son estéticamente perfectos. En las hembras normalmente pueden observarse heridas causadas por machos excesivamente apasionados y muchos tiburones se han desfigurado intentando escapar de la muerte en las redes de los pescadores. Sus tanques casi se preparan para realizar la más grande entrega que haya hecho jamás. El reto será conservar con vida y en buenas condiciones a los siete tiburones trozo, a los cuatro toro bacota y al joven tiburón tigre durante un viaje de trece mil kilómetros a través del Atlántico hasta su nuevo hogar en Marinland, en Francia. En este momento diría que a la mayoría de los acuarios les gustaría tener tiburones trozo y tiburones toro bacota. Claro que los tiburones tigres son siempre unos tiburones atractivos para los acuarios, pero son un poco más difíciles de conservar con vida. El tibre da vueltas en el tanque a la hora de comer, asomando la cabeza fuera del agua como si fuese un delfín entrenado, como si estuviese pidiendo la comida. Cassie es uno de los pocos colectores de tiburones del mundo que consigue capturar y adaptar a los tiburones tigre a vivir en cautividad. La llave del éxito de Dave es el conocimiento que ha adquirido al trabajar diariamente con estos animales y para él, la salud de los tiburones es algo prioritario. Lo primero que me preocupa es que estén bien alimentados. Una vez que comen con regularidad, continuamos vigilando para ver si aparecen úlceras por alguna parte. Quiero estar seguro de que el tiburón se aclimata a vivir en cautividad antes de entregarlo a otro acuario. Me quedaré con ella un año más o menos. Ahoras horas antes de embarcar hacia Mariland en Francia, el equipo de Cassie hace los últimos preparativos en los pequeños tanques que mantendrán a los tiburones durante más de 24 horas. El oxígeno circulará a través del agua de mar impulsado por bombas. Hay que examinarlas minuciosamente. Si fallasen durante el vuelo, los tiburones se asfixiarían en minutos. Con una red como de lazo y traje de aguas como zahones, Cassie arreará a los tiburones desde su corral submarino hasta los camiones. Pero a diferencia del ganado, estos animalitos tienen unos dientes muy afilados. ¡Bien! La cabeza está aquí. Chicos, ¿sabéis lo que estáis haciendo? Sí, señor. Está bien, la camilla. La camilla. De la docena de tiburones, el tigre es el último en ser cargado. Y a causa de su valor, también será descargado el primero si sobrevive el viaje a Francia. Un tiburón que no para de retorcerse podría romperse fácilmente la espina dorsal. Cassie no tiene elección. Tendrá que vigilarlos constantemente para mantenerlos derechos y tranquilos durante un agotador viaje de tres horas hasta el aeropuerto internacional de Miami. ¡Oooh, porque no para de retorcerse! ¡MiCA! El calor que hace en la parte de atrás de los camiones podría acabar con la carga de tiburones en cuestión de minutos Aunque van con retraso, la caravana tiene que parar con frecuencia para respirar un poco Y para rellenar las bolsas de hielo que mantienen fría el agua La delicada carga está notando los efectos del largo y caluroso viaje Y el hielo que se derrite con rapidez no puede combatir el intenso sol de Florida que calienta la parte trasera de los camiones como si fueran hornos A medida que transcurren los kilómetros, el tigre empeora Vomitando en el tanque, buscando aire desesperadamente y flotando de lado, lucha por conservar la vida Es bastante raro verlos apoyándose sobre su estómago Pero a los tigres, es habitual que los tigres hagan eso Contando con que Tucker, su ayudante, pueda mantener limpia el agua Casi guardará el único tanque libre para el largo vuelo a través del Atlántico que aún tienen por delante Cóbreme los tres camiones Ryder Tres Próxima parada, Miami No perdemos muchos No lo recuerdo, puede que haga dos años más de uno que no pierdo un tiburón El avión les está esperando en la pista La docena de casi llega con retraso Pero todos están aún con vida El tigre, siete tiburones trozo y cuatro tiburones toro-bacota Quizás sea la carga más insólita de la historia de la línea aérea Pero no eludirán la seguridad del aeropuerto A pesar de que el tiempo es crítico, cada uno de los tanques será inspeccionado en su totalidad antes del vuelo Mientras tanto, el tigre parece que se está recuperando Con lo que Casi y su equipo se sienten moderadamente optimistas Sí, parece que está mejorando El agua ya está más clara No tenemos problemas si entregamos un embarque de tiburones en el que haya muerto algún animal Es algo que puede ocurrir Y es muy mala suerte Ha habido veces que hemos perdido un tiburón por embarque Y normalmente un veterinario le hace la autopsia Abre el animal Y con ello averigua con bastante frecuencia Que el animal ya estaba enfermo Ese es el motivo principal Por el que guardo a los tiburones en mi tanque Antes de pasar por todo el trabajo y riesgo que entraña embarcarlos y transportarlos Al despegar, los tiburones ya llevan en los tanques más de 7 horas Para aterrizar en Francia, aún faltan más de 10 horas Al haber superado la primera fase del viaje con éxito Casi y su ayudante Tucker por fin pueden relajarse un poco Muchos tiburones se vuelven cazadores más activos por la noche Y en el vuelo nocturno están muy inquietos Casi no ha alimentado a los tiburones desde hace casi una semana Los tiburones tienen hambre Pero al tener el estómago vacío Contaminan menos el agua con los excrementos Va a ser una noche de sueño irregular para Cassie y Tucker Dormirán a ratos Tienen que despertarse cada 15 minutos para vigilar la valiosa carga Después de aterrizar a salvo en Francia La caravana de tiburones continúa hasta su destino final en Marinland Para los franceses la visita de estos dignatarios Es un acontecimiento que atrae a los medios de comunicación Todos los tiburones han sobrevivido al viaje Pero todo el mundo ha acudido a ver la llegada de la ansiada La tigre Cuando entrego un tiburón Cuando entrego un tiburón a un acuario público Garantizo que sobrevivirá al embarque Al transporte Que llegará sano Generalmente cuando llegamos a un acuario Nos quedamos allí Nos gusta quedarnos en el acuario Hasta que el tiburón comienza a alimentarse Cuando nos vamos sabemos que los tiburones están sanos Hasta que se aclimate Los buceadores guiarán a la joven tigre en su nuevo hogar Liberándose de la etiqueta de devoradora de hombres Nada tranquilamente en los brazos de un humano Simbolizando quizá una nueva era de entendimiento Entre el hombre y el tiburón El hombre y el tiburón El hombre y el tiburón Hay razón para temer al tiburón tigre Para odiar de verdad a la bestia Para burlarse, despreciar y sentir repulsión hacia su horrible y dentada mueca También hay razón para respetar al tiburón tigre Para admirar su eficiencia como depredador Para sentirse intimidado ante su enorme tamaño Para percibir su elegancia bajo el agua Desde cualquier perspectiva, el tiburón tigre invita a la polémica con la simple mención de su nombre Conocido asesino o depredador imprescindible Expedientes de tiburones, cuentos del tiburón tigre Estas son las historias del tiburón tigre Los surfistas han sido el objetivo principal de los ataques del tiburón Y en Hawái, compartir las olas con los tiburones es un riesgo aceptado del deporte Soy Jude Chamberlain Y llevo casi 10 años haciendo surf en las Islas Hawái Se sabe que los tigres persiguen a las tortugas marinas hasta aguas cercanas a la costa Donde ocasionalmente se les puede ver entre los surfistas Estos encuentros normalmente son benignos Cuando el tibre vuelve a las profundidades Deja tan solo un rastro de surfistas con los nervios destrozados Pero en contadas ocasiones, el tibre vuelve su mirada hacia una presa humana A veces con funestos resultados O como en el caso de Jude Chamberlain Con una escapada por los pelos En aquel momento no tenía miedo a los tiburones No pensaban que estuviesen en el agua Nunca se me pasaban por la mente 28 de marzo de 1992 Jude nada hacia otro perfecto día de surfing No hay sombras en los arrecifes Ni nada que llame la atención Ni la inexplicable ansiedad Que a menudo experimentan los que están siendo observados Totalmente ajena al depredador que tenía debajo Jude estaba a punto de sentir una tremenda fuerza Que golpearía la tabla de surf desde abajo Y que la arrastraría sin que pudiese evitarlo Por la pierna que tenía atada a la correa Yo estaba por encima del agua Y él me estaba arrastrando No sé, iba unos 6 o 12 metros detrás Como si fuese un señuelo de pesca Y entonces se dio la vuelta Y pude ver su vientre Sumergió toda la tabla y desapareció Por entonces ya sabía que estaba metida en un buen lío Y sabía que era un tiburón Y mi tabla estaba completamente sumergida Lo que no es nada fácil No es nada fácil mantener sumergida Una tabla de casi dos metros Completamente Y no hablemos de la cola Cuando la tabla salió por fin a la superficie La correa se aflojó El tiburón ya se había ido Pero la playa estaba terriblemente lejos Tan pronto como llegué a la playa Cogí la tabla y la miré Me impresionó porque estaba manchada de sangre Había marcas por todos los sitios Sobre todo en la parte de atrás Entonces pensé Oh Dios mío, fue un tiburón Bueno, esta es la tabla que llevaba cuando... Un tigre se engancha en el sedal de Blossfield Y ante la inminencia de la muerte Hace un desesperado esfuerzo final para escapar El impresionante tiburón de casi cuatro metros Ha quedado exhausto después de su danza mortal Ahora Blossfield acabará rápidamente con el tiburón Apretando el gatillo Sin leyes que protejan a los tigres de los pescadores El futuro del depredador gigante es incierto Y todavía hay dudas sobre la cuestión De que se ha acertado controlar su número Uno de los problemas que tenemos en Hawái Es que no practicamos la pesca costera del tiburón Como se hace en la mayoría de los países del mundo Así que por consiguiente tenemos rachas de ataques Salimos, acabamos con ellos Y no volvemos a tener el problema hasta dentro de 10 o 15 años Entonces, de nuevo nos encontramos con la misma situación Esta es una de las teorías De por qué tenemos esa especie de puntos críticos en los ataques Al regresar al puerto de Jalieva Los pescadores repartirán su captura entre los paisanos Los pobres aceptarán encantados Cuando ocurrió oí Empecé a temblar y me temblaba todo el cuerpo Y mi amiga intentaba conseguir que le contestase una pregunta No podía hablar No podía articular una palabra No conseguí que saliese nada de mi boca durante 5 minutos Estaba de pie, como si Y me temblaba todo el cuerpo Esta es la boca del tiburón marcada en la tabla Salvo la marca de la mordedura con forma de media luna En la parte de atrás de la tabla Jude salió indemne del ataque Pero para esta surcadora de los mares El surf ya no volvería a ser lo mismo Ahora es un sitio muy extraño para mí No puedo hacer surf cuando estoy sola Lo he intentado más de 10 veces Pensando que con el tiempo me acostumbraría Pero no Cada vez que paso por aquel lugar No importa las veces Me digo a mí misma No mires por encima del hombro Ahí no hay nada Lo hago Siempre miro Jude fue la tercera de una serie de 8 ataques de tiburón Que conmocionó a las islas Hawái Desde noviembre de 1991 Hasta junio de 1993 Presionado por una nerviosa industria turística El estado de Hawái creó un equipo operativo contra tiburones Para que se ocupase de los ataques La polémica decisión se tomó para empezar a matar tiburones El equipo se formó a principios del año 1992 Para aconsejar al gobernador Sobre las medidas a tomar contra la racha de ataques O durante estos Seguimos una política Que consistía básicamente En sacar uno o dos animales grandes de la zona Donde se produjese un ataque Eso era todo Cuando los ataques finalizaron en junio de 1993 El equipo contra los tiburones dejó de actuar Pero no había acabado para los surfistas Ni para los pescadores Decididos a seguir vengando los ataques Después de la racha de ataques Algunos pescadores independientes Básicamente tres o cuatro grupos en la isla de Oahu Decidieron tomar cartas en el asunto Y salieron a pescar tiburones tigre por su cuenta Convencido de que la población de tiburones tigre Había alcanzado índices peligrosos El pescador Harold Blomfield Sale para equilibrar la balanza Los tiburones tigre tienen poco valor comercial Pero el dinero no es la motivación de Blomfield Pretende eliminar a los tigres grandes Antes de que se conviertan en una amenaza Para la sociedad John Nocton a menudo se une A los pescadores independientes Que van a la caza del tiburón tigre En calidad de científico Si la caza tiene éxito Nocton podrá recopilar valiosos datos Generalmente me llaman la noche anterior Cuando van a preparar el aparejo Y me encuentro con ellos en el puerto A primera hora de la mañana El sedal de Blomfield consigue rápidos resultados Un pequeño tiburón enganchado la noche anterior Ha sido despedazado por un tigre Un gran tiburón enganchado la noche anterior Un gran tiburón enganchado la noche anterior Un gran tiburón.